Hey, I want my chicken. Toma, Mariana, vamos a ver que te animes. Ayudemos, ayudemos. ¿Qué es esto? ¿Una tortilla? No, ¿cómo vas a una tortilla? ¿Un taco? Es un taco, güey. Ey, pero ese era mío. Bueno, está bien para ti. ¿Por qué Vegeta habla mexicano? ¿Por qué sí? Oh, ya se le está pegando, se le está pegando. Oye, pero ¿desde cuándo Vegeta se convirtió en mexicano? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Le cambiaron el chip? Mames, pues chingo de tiempo, pasé con ellos y bueno, después fui a Guanajuato a hacer un montón de cosas, carnal, ya sabes. Pero bueno, pues poquito a poquito se va uno haciendo el idioma y... Increíble, como Buzz Lightyear también se desconfiguró, ¿no? A huevo, güey. A huevo, güey. A huevo, güey. Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno, carnal, güey. A huevo, carnal. Sí, claro, ¿no? Gracias. I like... No quiero tener sexo con él. ¿Cómo le digo? He likes you, but he... Yes, he's like... Like a friend, ¿no? I need your dick and my dick, maus. No boyfriend? No boyfriend. No boyfriend. No boyfriend. No, Mariana sabe... ¿Cómo? No, no, eh. Yo escucho algo de dick y maus. A mí no me gustan esas cosas, man. No, 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 no. ¿Y de Roger sabe cosas de Coakiti? No, no. They're blaming me. They're blaming me. What? No, ¿cómo que yo? ¿Cómo que Coakiti hizo cosas malas, culo? Yo no hice nada. No, que Coakiti dice... Hay rumores. Hay rumores. Hay rumores por la ciudad. A mimir. Chao. Adiós. Chao, chao, chao. Adiós, carnal. Adiós. Adiós, carnal. Adiós, carnal. Cuídate. ¿Por qué lo sigue? ¿Por qué lo está siguiendo? Déjalo en paz, Coakiti. Déjalo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le pasa? ¡Dale, Vegetta, dale, Vegetta! ¡Halo, Vegetta!